¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal de YouTube El Ojo de las Ciclovías. Y bueno, ahora les voy a presentar las llantas Vitoria, la Randoner. Estas llantas 700x38 para ciudad, aventura, cicloviaje y más allá. Algo que todo ciclista busca. Y sobre todo, precio, calidad y que nos duren bastante tiempo. La Vitoria, yo la utilizo, la llanta Vitoria la he utilizado en montaña, en ciudad. La montaña, pues las famosísimas Mezcal, las número uno. Y por ejemplo, las Evolution, que también son llantas ancha. Y las Adventure Trail, que son 700. Pero bueno, ahora vamos a probar la Randoner. Esta llanta rígida de 700x38. Hay desde 700x28 hasta 700x40. La llanta, sus diferentes características que tiene es que es llanta rígida. Esto nos ayuda muchísimo para la duración y estabilidad en el camino. Bueno, el tipo de dibujo es un dibujo que nos ayudará a rodar tanto en lluvia como en cualquier condición. En la parte de adentro tiene una cinta o una capa protectora contra los pinchazos. Esto nos va a ayudar muchísimo, tanto en ciudad como en cualquier camino que tomemos. Vamos a ver qué tal y bueno, les comento qué tal funciona. Recuerden que cada vez que compremos una llanta, en las especificaciones, viene el tipo de llanta y cámara que necesitamos. Yo acá, por ejemplo, ya traigo la llanta, que las especificaciones son 700x33 hasta 39x40. Y el tipo de llanta, para que no sea tan ancha, porque son delgadas. No todas las cámaras son iguales para todas las llantas. Entonces, pues vamos a cambiárselo. Bueno, para cambiar la cámara, pues no olvidemos unas buenas espátulas, una bomba como la que tengo acá atrás, con un vanómetro de preferencia para saber las especificaciones que nos pide la llanta. Recuerden que tiene diferentes medidas, desde mínima, básica, en PCI y en BAR. Entonces, vamos a checar eso y vamos a colocarlas. Primero que nada, revisamos que la llanta no tenga ningún defecto. Recuerden que eso es lo principal, que todo esté bien, que esté nueva, que esté correcta. Acá nos dicen las especificaciones. 700x35. Del otro lado nos encontramos con la máxima número de inflado, que es 770PSI. En el canal luego recibo muchos comentarios y dudas sobre las llantas 700 combinadas con aros 29 o llantas 29 con aros 700. Yo, por ejemplo, he utilizado mucho en aro 29-700, no tengo ningún lío. Básicamente son milímetros de diferencia y quedan muy bien, se adaptan muy bien y las he traído en friega por todos los caminos. Entonces, básicamente no hay lío, pero sinceramente 700 con 29 no hay líos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la llanta delantera. Muy bien, primero que nada vamos a quitar la llanta Evolution. Unas llantas maravillosas que de verdad si tienen la oportunidad de compárselas, háganlo. Son una verdadera chulada. Vamos a quitar la llanta y la cámara. Una parte muy importante es verificar que en la llanta ver la dirección que tiene. La mayoría de las llantas tienen dirección de rodamiento para que el desgaste sea parejo. Entonces, siempre revisemos en las orillas la dirección para que sea correcta. Así no nos equivocamos y el desgaste es correcto. Bueno, a la hora de inflar, yo recomiendo ponerle un poco de aire para que no entre mordida la cámara. Entonces, se le echa un poquito de aire y ya luego colocamos la cámara. Así no tendremos lío ni daño en la cámara. Hay algunas llantas que luego no son tan duras y puedes irla acomodando y metiendo con las manos. También depende tu fuerza que tengas. Pero yo recomendaría así, no muerdes y evitas dañar la cámara. Por ejemplo, las Vitoria son un poco duras. Entonces, yo te recomiendo apoyarte un poco con la espátula. Tratar de no morder, justo por eso echamos un poco de aire. Recomiendo tratar de acomodar la llanta para que quede. Hasta se ve extraño, o sea, vean la cantidad. El tamaño es súper delgadito. Qué locura. Ahora, bien, una vez puesta y ver que esté todo bien. Acá, por ejemplo, empezamos a inflar. Con el vanómetro vemos que la cantidad vaya correcta. Vitoria te recomienda que en esta llanta utilicemos 70 P6. Ahí está. Déjense los volteo. Yo lo ando viendo al revés. 70 P6. Ahora sí, listo. Apretamos. Que la válvula francesa quede bien cerrada. Ponemos su tapón. Y listo, ya quedó. Si nos fijamos en el rodamiento, vean la diferencia que tiene, ¿no? Acá los diferentes cortes que tiene la Evolution. Aquí, en el taco central para velocidad. Agarre, todavía tiene el doble. Acá todavía tiene más gajos. Y esta tiene solamente estos... Perdón, estoy matando zancudos. Me están queriendo comer vivo. Acá, en la otra, tenemos más delgado. Solo estas líneas. Pero con estos gajos de aquí nos dan seguridad a la hora de rodar. En giros y lluvia, muchachos. Chulada. Vamos a ponerle la trasera. ¡Gracias! La basura no acuerdan que se va a quedar aquí la recojo obviamente, cuidemos el querido bosque de Chapultepec Bueno chicos, ya están las dos llantas Vitoria colocadas en cada RIN 29, como ven no hay falla ya están a 70 PSI las dos ahora vamos a colocarlas y a rodar y decirles mis comentarios chulada han quedado wow, sorprendido que hasta en la parte de pasto y terracería están agarrando bastante bien el primer bache dentro del bosque de Chapultepec bueno pues sintiéndolas al principio después de instalarlas se sienten cómodas buen agarre para alguien que sale de una llanta ancha a una llanta delgada se siente ligeramente nerviosa la llanta pero funciona bueno primero que nada a ver un camino con infraestructura ciclista cruces con balizado de pintura absorbe bien los baches muy rápida sin tanto esfuerzo ya estoy empezando a llegar a los 20 kilómetros por hora siento buen agarre nada nerviosa al momento de girar se siente bien muy ágil eso sí como tiene menos fricción a la hora de rodar pues sientes mayor agilidad justo lo que comentaba los tacos laterales ayudan muchísimo como es ya después con la con la lluvia hay que ver qué tal rápida aceleración cuando la necesitas fíjate ahorita ya 27 28 la primera frenada de la bici bueno de la llanta bien un agarre en el pavimento hidráulico buen agarre bueno pues la llanta se siente muy confiada a la hora de rodar con lluvia por ejemplo ahorita que voy en ciclovía pues se siente bastante estable la llanta casi agradece que me diera el espacio muy rápida y estable wow me agradan vamos a ver qué tal en el giro de radio cómo se sienten los tacos laterales bien confiables seguras a la hora de la vuelta sobre todo por el taco que causa eso esa confianza vean lo rápidas que son a pesar de la lluvia se come toda el agua las líneas del centro y los laterales wow impresionante cómo se come la lluvia estas llantas esta parte lateral que tenemos aquí aquí en el taco como pueden ver nos da la seguridad en la llanta esta parte del centro con estas líneas de aquí se come todo la lluvia es impresionante vean nada más estas fueron las llantas victoria como ven son unas llantas citadinas bastante seguras justo como lo dice en la página de victoria durabilidad asegurada la random air es una cubierta construida para durar ideal para el uso de ciudad y de viaje incluso sobre el asfalto mojado como se los mostré el random air es la cubierta de rendimiento completo que trabaja duro y dura mucho tiempo como ven aquí en la página vienen los diferentes tamaños como por ejemplo 700 por 28 hasta 700 por 45 27.5 en 2.0 y 700 por 40 700 por 28 y por aquí una de 26 1.75 en el instagram de victoria méxico le pueden mandar mensaje y preguntar cuál es su distribuidor y dónde la pueden conseguir en cualquier parte de la república o aquí en ciudad de méxico pero bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima